El abogado penalista Noel Alonso Cano explicó que los procesos judiciales con acusados detenidos deben resolverse en un plazo máximo de tres meses o 90 días, a como establece el Código Procesal Penal vigente en el país. Si ese plazo llega y no ha habido resolución, veredicto o fallo, según el caso, el juez lo que procede legalmente es poner en libertad a esta persona, continuar el proceso pero con la persona en libertad. No acatar esa disposición legal del 134 conlleva a que esta persona sometida a proceso está detenida ilegalmente y por consiguiente su derecho constitucional a ser juzgado sin dilaciones está siendo violentado y por consiguiente se está incurriendo en una grave violación al procedimiento y en una grave violación de un derecho constitucional de obtener sentencia o veredicto dentro de los plazos fijados por la ley. El jurista manifestó que de agotarse el término establecido en la ley, la autoridad judicial debe continuar el proceso pero poner al reo en libertad. La retardación de justicia sin existir razón legal para ello constituye sin duda alguna una violación del derecho a la persona y constituye una actividad irregular y una actividad que prácticamente es ilícita por parte del funcionario público que la practica o lo que la facilita en todo caso. Hay un remedio para tratar de superar esa situación que el mismo sistema legal lo establece. Cuando una persona está detenida ilegalmente se ha violentado su derecho a la libertad como garantía constitucional. El defensor o su representante del acusado debe de recurrir en todo caso de amparo ante el tribunal de apelaciones, ante la sala penal correspondiente para que esta sala ordene el nombramiento de un ejecutor que supervise, que vaya, que verifique si efectivamente existe esa violación constitucional y proceda a dictar la libertad, la resolución motivada de libertad declarando con lugar el recurso de amparo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.